Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el Mirador del Agua de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Luego de renunciar a la presidencia de la Asamblea de Boyacá, Germán Ojeda rinde un balance de su gestión. Nuevos proyectos para los departamentos de Boyacá y Casanare. Contraloría General de Boyacá presentó rendición de cuentas, vigencia 2017. El próximo 20 de julio, César Zorro se posicionará en la Cámara de Representantes. Se llevó a cabo Brigada de Salud en Cubara, Boyacá. Administración Departamental de Casanare busca el acceso de las comunidades vulnerables al sector salud. La Lotería de Boyacá cerebró sus 95 años en la Plaza de Bolívar de Tunja. Casanare Segura presenta balance positivo de resultados en lo que lleva este 2018. Culminó Festival Viva el Planeta, iniciativa de la Gobernación de Boyacá, Doctor Crápula y el municipio de Chiscas. Gobernador de Casanare gestiona comisión internacional que llegará en el mes de agosto. La Gobernación de Boyacá continúa entregando buses para el beneficio estudiantil. Comunidad de Santa Fe de Umarichal beneficiada con obras de mantenimiento vial y alcantarillado. Se anuncia el primer candidato a la Alcaldía de Duitama. Patriotas Boyacá clasificó a los cuadrangulares de la Liga Águila 2018. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tras anunciar su candidatura a la Alcaldía de Duitama, el diputado Germán Tiberio Ojeda realiza un balance sobre su desempeño en la presidencia de la Asamblea de Boyacá, cargo al que renunció para dedicarse a la campaña que buscaría tomar las riendas de la capital de la provincia Tundama. Como diputado y presidente de la Asamblea del Departamento de Boyacá pudimos tener a consideración más de 18 ordenanzas. Dentro de esas 18 ordenanzas podemos decirle al departamento que sacamos un nuevo estatuto de rentas, un nuevo estatuto que le estaba beneficiando a muchísimos boyacenses. Segundo, un tema de adición de más de 130 mil millones de pesos este año para lo que es mejoramiento, rehabilitación de vías en todo el territorio boyacense. Tercero, un tema como es la construcción del hospital de Milaflores. Somos 12 mil 955 millones de pesos que le van a beneficiar a muchísimas personas. Y estamos avanzando en los proyectos de infraestructura vial educativos. El tema de vivienda para el Departamento de Boyacá se adicionaron más de 13 mil millones de pesos, con lo cual ya vamos avanzando en contratación con el 50% para el mejoramiento de viviendas tanto rurales como urbanas. El abogado de 39 años cuenta con el apoyo político del Partido Verde, organización posicionada en el departamento que ha contado con más de 77 mil votos en las pasadas elecciones legislativas en Boyacá. Ojeda es abogado de la Universidad de Boyacá, especialista en ciencias penales y en derecho minero y petrolero. Ha sido dos veces concejal de Duitama y copresidente de la Alianza Verde. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El representante electo por Casanare, César Ortiz Zorro, adelantó reuniones con la dirigencia del departamento de Boyacá. Gobernador Carlos Andrés Amaya, senador Jorge Eduardo Londoño, senadora Sandra Ortiz y el representante Wilmer Leal hablaron de temas trascendentales en beneficio para los dos departamentos, principalmente Labranza Grande, como una oportunidad que mejora las condiciones de competitividad para los productos de la región. El representante agradece el interés y el apoyo del gobernador Alirio Barrera, el alcalde Yopal Leonardo Puentes, para concretar una reunión en el estratégico municipio de Labranza Grande. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El contralor general de Boyacá, Pablo Gutiérrez, presentó audiencia de rendición de cuentas, vigencia 2017, en el auditorio del edificio de la Lotería de Boyacá el pasado lunes. Para Noticias Boyacá y Casanare, Gutiérrez brindó un balance de las diferentes gestiones que la Contraloría ha desarrollado en el año inmediatamente anterior, destacando temas como el desarrollo de auditorías, capacitaciones, eventos de control fiscal y social, recaudos y otros tantos actos de control en el departamento. Especificando cuáles son las incidencias que han tenido los empleados, cuáles son las incidencias económicas que sufre la entidad y también, desde el punto de vista misional, explicando cada una de las oficinas qué es lo que ha hecho en la vigencia 2017, que es la que estamos rindiendo en cuentas. Desde control fiscal explicamos qué ha sucedido con todos nuestros sujetos de control, cuántas auditorías hemos hecho, cómo logramos establecer, pasar de 38 auditorías en el año a más de 241 auditorías en este año 2017. También qué tipos de hallazgos hemos establecido, en cuantía más o menos de 19.200 millones de pesos y los traslados que se han hecho tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, como entes de control para que revisen el accionar de muchos de los gestores fiscales que tiene el departamento. Desde el punto de la responsabilidad fiscal, cuántos proyectos hemos venido tramitando. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera séptima 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como loterio empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la Lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más a la herida satisfacción. Es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la Lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Corpida Sujita Usa siempre el casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos, no utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llenan las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito, telite, el titúo, el tegua. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. César Ortiz Zorro, el representante a la Cámara electo por el departamento de Casanare, podrá posesionarse el próximo 20 de julio, tras la decisión del Consejo de Estado, quien negó la medida cautelar que pretendía suspender provisionalmente la credencial de Ortiz. Sin embargo, el alto tribunal admitió las demandas interpuestas por Onomario Abella y Omar Hernando Roa. Según los juristas, no se descarta que más adelante se unifiquen los dos procesos en uno solo. Ambos fueron interpuestos bajo el argumento de que Ortiz infringió el régimen de inhabilidades al renunciar a su curul en el Consejo de Yopal y postularse como candidato a la Cámara el mismo día. De esta manera, el trámite del proceso contra su elección continúa. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, acudieron masivamente para recibir atención en más de 10 especialidades médicas con profesionales calificados de la Fuerza Aérea Colombiana en desarrollo de la Brigada de Salud Boyacá de Buen Sentir, que lidera la primera dama del departamento, Daniela Cisfierro, en esta población limítrofe con Venezuela. Mi primera causa, afortunadamente, ha sido muy bien recibida. Todos los cubarenses están muy contentos. Tenemos una gran cantidad de pacientes en el hospital que esperamos atender en estos dos días. Si ustedes vieran la sonrisa de los niños al recibir todo lo que les trajimos, ustedes donarían más, porque una cosa que a ustedes les sobra, a ellos les cambia la vida. Entonces los invito a que sigan donando. Quiero aprovechar también para agradecer de manera muy especial a todos los médicos especialistas que vinieron a atender mi primera causa, a atender a todos los pacientes aquí en Cubará y a la Fuerza Aérea que nos ha ayudado mucho, al Ejército y a la Policía. La jornada incluye actividades de peluquería, atención pediátrica, odontología, psicología y medicina general, suministros de medicamentos, entre otros aspectos a personas de muy escasos recursos. La brigada cuenta con el apoyo de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Ejército y la Policía Nacional que están haciendo una conjunción de esfuerzos para que los lugareños tengan la mejor atención en salud y bienestar general. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Dentro de los principales logros alcanzados durante el año 2017, la Administración Casanare, con paso firme en cabeza de su gobernador, Josué Lirio Barrera, garantizó el acceso de la población vulnerable del departamento a los servicios de salud. Así se evidenció en la pasada audiencia pública de rendición de cuentas. La Administración Departamental, en cabeza del gobernador, Josué Lirio Barrera, ratificó su compromiso con los casanareños a través de la destinación y gestión de recursos para el fortalecimiento del sector salud por un valor de $56.704.708.896. En la vigencia anterior, obtuvimos resultados importantes que benefician de manera directa a los casanareños. Respondiendo al plan de desarrollo, el mandatario de los casanareños ratificó su compromiso con la comunidad a través de la destinación de recursos para este sector, con un valor de más de $56.000 millones de pesos, buscando el beneficio de los usuarios que esperan recibir una atención oportuna con calidad y equidad. Con estos recursos, cofinanciamos el acceso a los servicios de salud para la atención de la población pobre no asegurada y los eventos no pos incluidos dentro del plano obligatorio de salud para la población del régimen subsidiado del departamento de Casanare. Uno de los eventos de mayor autorización que se realizaron durante el 2017 en prestación de servicios de salud fue medicamentos, los cuales se dieron para la atención de la población pobre no asegurada y los eventos no pos afiliados al régimen subsidiado. Durante el 2017, la gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Salud, garantizó la prestación de servicios para los usuarios de alto costo de enfermedades renales, enfermedades de cáncer y enfermedades de VIH, con instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas dentro del departamento y fuera del departamento. Estas inversiones mejorarán las condiciones de vida de la población y la de sus familias, además de corresponder a programas y proyectos de prestación de servicios e iniciativas de salud pública. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad es que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría y satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios, interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás, ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las finales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se tienen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, te ité, te itúo, te te guá. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. La Lotería de Boyacá celebró sus 95 años de funcionamiento al aire libre en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense. Con música, bailes y una gran torta, la organización encabeza de Héctor David Chaparro compartió su alegría con todos los transeúntes. Bueno, hacíamos un recuento de cómo empezaba el primer billete hace ya más de 95 años. Unos billetes que costaban apenas un centavo o dos centavos y tenían unos premios pequeños, pero que realmente fue el inicio de las loterías en el país. La Lotería de Boyacá es la segunda lotería más antigua en Colombia y eso es lo que le ha permitido convertirse en la segunda lotería en ventas del país y como lo mencionaba hace un momento, la lotería número uno en transferencias a la salud. Desde el 3 de mayo de 1923, cuando fue fundada, la empresa se ha convertido en un ícono de la identidad boyacense llegando a cada uno de los departamentos del país y brindando atención al público en dos sedes, una en la capital colombiana y la sede principal en Tunja. Hoy en día la Lotería Boyacá es la número uno en transferencias a la salud, es la número dos en ventas. El año pasado logramos superar los 100 mil millones de pesos, que era una barrera que nunca había superado la Lotería de Boyacá y hacemos una cifra récord histórica con unas transferencias a la salud superiores a 30 mil millones de pesos que representan el 20% del total de las transferencias que realizan las loterías en el sector de la salud, lo que demuestra el gran poder y el gran crecimiento que tiene esta lotería en el mercado de las loterías y por supuesto en los juegos de suerte y azar. La empresa, reconocida como una de las loterías más importantes del país, tiene como responsabilidad social la inversión de millones de pesos en servicios enfocados a la salud de los boyacenses, tanto en recursos materiales como humanos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, José Alirio Barrera, ha logrado una integración entre la fuerza pública y la comunidad, lo que ha propiciado importantes golpes a la delincuencia y un mayor fortalecimiento de la seguridad en el departamento de Casanare. Por ello es grato para mí presentarles un resumido balance de algunos resultados operacionales en lo que va de estos cuatro meses del año. 1.139 semovientes incautados, 46 semovientes recuperados, 5.5 kilos de droga incautada, 85 armas de fuego incautadas, 21 motocicletas recuperadas, 8 automotores recuperados, 7 bienes presentados para extinción de dominio, 14 diligencias de registro y allanamiento por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, receptación y feminicidio. Quiero destacar que gracias a la información oportuna de la población y apoyo de las redes aliados, tropas del ejército nacional, pusieron al descubierto un depósito ilegal con 376 detonadores eléctricos que serían utilizados para la fabricación artesanal de artefactos explosivos que iban a ser usados para atentar contra la población civil y la fuerza pública. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con éxito se realizó este fin de semana en Chiscas el Festival Viva el Planeta. La Gobernación de Boyacá y Doctor Crápula realizaron el lanzamiento del festival con el objetivo de crear conciencia ambiental a través de la música, el arte y la educación, todo en el marco del año del agua y el ambiente. Y lo otro importante es reconocer, como ya lo habíamos dicho, la labor del mandatario del municipio de Chiscas, que a nosotros nos enamoró su compromiso con las energías limpias y por eso también con el Gobernador tomamos la decisión de hacerlo allá, a pesar de que es un municipio lejano, que a muchas personas les parece un poco trabajoso llegar, pero vale la pena irse, lo decimos aquí todos. El evento contó con diversas actividades como el gran concierto que Doctor Crápula ofreció a los boyacenses y visitantes, además de los Juegos del Ambiente, un espacio creado por la Administración Municipal en cabeza de Javier Suescún, donde cerca de 160 estudiantes de la población ubicada en la provincia de Gutiérrez acogieron la estrategia de implementación de energías alternativas que reducen el consumo de energía convencional. De esta manera, el gobierno departamental decide apostarle a esta iniciativa que reconoce el esfuerzo hecho por la Administración Municipal de Chiscas y la comunidad, quienes vienen realizando acciones amigables con el medio ambiente. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera séptima de 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría, satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Sortir a su vida! Usa siempre el casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás, ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. Con el fin de anuar relaciones entre el País Oriental y Casanare, el gobernador Alirio Barrera logró presentar al embajador el departamento como uno de los mejores destinos turísticos, comercial y empresarial de América Latina. Con el chungue de hay mucha relación. Yo me gustaría que te lité a con el chungue de la cungue de la cungue. Para promover la relación entre China y el departamento Casanare, en el mes de agosto del año corriente, voy a promover la delegación que viene de China a visitar este hermoso departamento. La cungue de 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 la cungue. La delegación viene de una provincia de China situada en la parte oeste de China y tuve la experiencia de trabajar dos años y medio en este lugar. Es una provincia agrícola, posee ricas culturas y turismo y el entendimiento entre China y este departamento y también tengo mucha esperanza de que durante esta visita la provincia china junto con este parlamento de casa nave pueden buscar un camino para establecer relaciones hermanas como ciudades hermanas y a través de esta plataforma pueden buscar muchas maneras de colaboraciones en el futuro. La gobernación de Boyacá avanza con la estrategia futuro sobre ruedas, un recorrido que lidera al mandatario Carlos Andrés Amaya en búsqueda del bienestar de los niños de Boyacá. En esta ocasión se entregaron tres buses en los municipios de Firavitova, Aquitania y Tópaga con el principal objetivo de que los niños de la provincia de Sugamuxi no tengan que seguir yendo a pie desde los sectores rurales hasta los colegios. Con la entrega de los buses no solo se beneficiarán los niños, también lo harán los adultos mayores, jóvenes y comunidad en general, ya que todos podrán disfrutar de salidas pedagógicas, culturales y deportivas. La entrega de estos tres buses se suma a los que el gobernador ya ha realizado en Tuta, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Busbanzá, Socha, Socotá, Jericó, Paz de Río, Cómbita, Páez, Guayatá, Pajarito, San Luis de Gaceno, Pauna, entre muchos otros municipios, beneficiando a miles de niños que ya cuentan con sus rutas escolares. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Estamos en Santa Fe de Morichal, con regimiento, estamos acá con los presidentes, con el corregidor, con la comunidad, atendiendo al llamado, nos pudieron afinar y intervenir en las vías, visitar el alcantarillado sanitario, visitar la PETAR y acá estamos. Estamos acá con la presidenta. Buenas tardes, gracias a todos por el acompañamiento que se hizo hoy y las actividades a realizar acá en el corregimiento de Santa Fe de Morichal. Agradecidos por la asistencia. Gracias a todos por el acompañamiento especial, al doctor Leonardo Puentes, por habernos tenido en cuenta de enviar con la maquinaria al inicio de este invierno para que, por favor, se nos mejoren las vías dentro del centro poblado y la vereda Morichal. Entonces, gracias, señor alcalde. En calidad de corregidor de Morichal, felicito a la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Leonardo Puentes, a todas las cúpulas secretarios, a usted, doctor Juan Manuel, a Ligiero Guillermo de Obras Públicas, por la presencia en físico. Esto significa que el alcantarillado está trabajando en vivo, en físico, gracias por esta gestión de arregladas calles. Hoy viene la alcantarillado de aguas pluviales, viene el tema de la PETAR, trabajo social al servicio de la comunidad. Gracias, alcalde, gracias a ustedes, gracias al pueblo y para todos muchas bendiciones. El diputado Germán Tiberio Ojeda es el primer personaje en anunciar su candidatura a la alcaldía de Duitama para el periodo 2020-2023. El pasado lunes 30 de abril, Ojeda presentó la renuncia a la presidencia de la Asamblea de Boyacá para poder empezar su campaña política para las próximas elecciones regionales. Aspiramos y esperamos poder llegar a tener la energía suficiente, poder que Dios nos dé vida, salud y licencia, de poderle decir a los duitamenses que hemos avanzado, que ya fuimos concejales durante dos periodos en este bello municipio, que ahora ya fuimos diputados y que ahora queremos poner nuestro nombre para poder llegar a administrar muy bien este municipio. A la alcaldía de la capital de la provincia de Tundama, Ojeda podría encontrarse en el camino con el excandidato a la Cámara Luis Eduardo Rodríguez por el Centro Democrático, Constanza Ramírez por Cambio Radical y otros políticos que aún no confirman su candidatura. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Atlético Huila será el equipo que deberá enfrentar a Patriotas Boyacá en los cuartos de final de la Liga 1 de este 2018. El equipo Opita se ha caracterizado por ser un equipo fuerte defensivamente y donde logró tener victorias importantes que lo ayudaron a clasificar en el cuarto lugar y ser la cabeza de serie. No será tarea fácil para el equipo boyacense que para este año su técnico Diego Corredor tuvo que armar un equipo casi nuevo, donde cuenta figuras como Iván Rivas, que es uno de los goleadores del torneo y también del veterano Omar Pérez. El primer partido de esta serie se realizará en la ciudad de Tunja el próximo 13 de mayo. Luego de renunciar a la presidencia de la Asamblea de Boyacá, Germán Ojeda rinde un balance de su gestión. Nuevos proyectos para los departamentos de Boyacá y Casanare Contraloría General de Boyacá presentó rendición de cuentas vigencia 2017. El próximo 20 de julio César Zorro se posicionará en la Cámara de Representantes. Se llevó a cabo Brigada de Salud en Cubara, Boyacá. Administración Departamental de Casanare busca el acceso de las comunidades vulnerables al sector salud. La Lotería de Boyacá cerebró sus 95 años en la Plaza de Bolívar de Tunja. Casanare Segura presenta balance positivo de resultados en lo que lleva este 2018. Culminó Festival Viva el Planeta, iniciativa de la Gobernación de Boyacá, Doctor Crápula y el municipio de Chiscas. Gobernador de Casanare gestió una comisión internacional que llegará en el mes de agosto. La Gobernación de Boyacá continúa entregando buses para el beneficio estudiantil. Comunidad de Santa Fe de Umarichal beneficiada con obras de mantenimiento vial y alcantarillado. Se anuncia el primer candidato a la alcaldía de Duitama. Patriotas Boyacá clasificó a los cuadrangulares de la Liga Águila 2018. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá. Un đây. V Bo transporte cer 네 hot 대통령 Great Placehovís depositó a la alcaldía de la hatten, Luego de la graduación delosкіio lecciones previsto ungang a la была la misma May dec orbitals que yafest Style. Colect chall on tableあり�an這jinlamento. Gracias por ver el video.